Y es momento de ver aquí en Hechos para Despertar algunas de las vacantes que hay en Puebla. Tome nota, Clínica de Podología solicita podólogo, sexo indistinto, le piden que tenga experiencia, sea responsable y con disposición de trabajar. Le ofrecen buen sueldo, prestaciones de ley y comisiones por venta de producto. Es para trabajar en la zona de forjadores de Puebla. Las personas interesadas deben comunicarse al teléfono 247-3808 para concertar una cita. Además, están solicitando un asistente de dirección, sexo preferentemente mujer, que tenga la licenciatura en alguna de las áreas económico-administrativas con su título o en espera de recibirlo. Promedio escolar mínimo de 85, edad 22 a 25 años con excelente presentación y disponibilidad de cambio de residencia, también disponibilidad de horario. La propuesta económica inicial que les hacen es de 15 mil pesos más impuestos y prestaciones superiores a las de la ley. Informes al teléfono celular 2227-0686-77. Una más, están solicitando conductor para el servicio de turismo con estudios mínimos de primaria, que tenga licencia de conducir federal tipo A, experiencia en viajes a destinos turísticos y de edad 25 años en adelante. El sueldo es de 10 mil pesos mensuales. Además, ofrecen prestaciones de ley, capacitación pagada, dormitorio y estabilidad laboral. Aquí deben presentarse en el Servicio Nacional de Empleo de 9 de la mañana a 2 de la tarde con su documentación. Ahora veamos quién busca trabajo. Sonia Luz Luna González pide una oportunidad laboral como auxiliar administrativo. Ella estudió la carrera de ciencias políticas, es pasante, tiene 22 años de edad. Y Paulina Arcos López busca trabajo como ingeniero civil. Ella justamente estudió ingeniería civil, tiene 28 años de edad. Si nos puede dar el empleo que requieren para salir adelante, le pido por favor que nos llame aquí a TV Azteca Puebla, 893-7750 y con gusto los ponemos en contacto a través de Twitter, arroba alvarez-armando. Mándeme un tuit a esta cuenta para estar en contacto. Además, si tiene usted alguna vacante, si está ofreciendo empleo, lo que usted requiera, con mucho gusto lo atendemos.